Muy bien, estamos iniciando el noveno mes del año, estamos iniciando septiembre. Le vamos a preguntar a la gente de Renault Equip, ¿qué novedades hay? Si seguimos con la propuesta de agosto, si cambia algo, por eso le vamos a saludar a Rocío Toceto, que está con nosotros en esta mañana, asesora de venta de Renault Equip. Hola Rocío, ¿cómo estás? Bueno, hola, muy buenos días. Saludos a todos los que están viendo el programa. Y bueno, gracias por recibirnos nuevamente. Bueno, largamos un nuevo mes. ¿Con qué se encuentra la gente en Renault Equip? ¿Mantenemos precios? ¿Mantenemos saber la política de venta? ¿Cómo es? ¿Qué cambia? O si no cambia nada, seguimos igual. En realidad nos habilitaron, o sea, si bien ya estábamos en la última etapa de este sistema nacional que estábamos ofreciendo, donde no había bancos de por medio y tenías un retiro asegurado, nos habilitaron por estos días mantener la misma política comercial. Así que aquellos que nos hayan visto anteriormente y se hayan quedado con ganas de decir, bueno, ¿por qué no aprovechar este sistema del plan nacional, no es cierto? Que daba estos beneficios de poder tener un retiro asegurado sin intermediario, ya que este sistema es 0% de interés y tenés el beneficio de no tener que pasar por el proceso de ver si estás apto crediticiamente. O por ahí decís, bueno, no puedo sacar un crédito a través del banco. Renault Equip te da en estos cupos limitados, que son los que nos están habilitando ahora solamente con las mismas bonificaciones, vamos a recibir el usado al mejor precio. Así que los invito a que se puedan comunicar en los números que figuran en pantalla, nos cuenten qué vehículo usado tienen para entregar. La idea es armar el retiro y recibir el vehículo usado al mejor precio. En estos cupos van a poder retirar los vehículos de producción nacional con un 20% solamente. Esto es un beneficio que realmente hoy sacar un cero kilómetro con una entrega mínima del 20% realmente hace que sea fácil poder retirarlo y ir teniendo este beneficio de que no hay intermediarios. Reiterano, primero digo que ya es una buena noticia que siga la política de agosto porque nada cambia. Pero reiterano, ¿cuáles son los vehículos del plan nacional? Bueno, tenemos el Sandero, hablamos de un vehículo que para un primer cero kilómetro tiene características muy buenas. Estamos hablando de un vehículo que viene 1.6 cadenero. También se respeta esto para lo que es el Logan. El Logan está siendo muy vendido ya que taxistas, remiseros, hasta incluso las familias que por ahí dicen bueno, tenemos que llevar los nenes y las cosas de los chicos que necesitas baúl para poder cargar todo. El Logan aplica para la familia, aplica también para aquellos que están atrás del volante todo el tiempo. Realmente es una oportunidad muy buena ya que con el 20% de estos dos vehículos lo pueden retirar. Y tenemos una opción también donde pueden tomarlo como una opción a mi primer cero kilómetro donde lo van a poder financiar 100% con una cuota accesible. Hablamos de cuotas de 18 mil pesos. Teniendo el beneficio de ya tener gastos de retiros incluidos. Tenemos también, y atención comerciantes que estén escuchando del otro lado y necesitan una furgón, necesitan un furgón para poder tal vez entregar la mercadería o tal vez poner a trabajar un vehículo. Tenemos la Kangoo Furgón. En todas sus versiones también tenemos la línea familiar, tenemos la vidriada completa. También aplica un motor cadenero que esto hace que sea mucho más económico el mantenimiento. Y tenemos también la Alaskan que es la pick-up más grande y la más solicitada a nivel nacional. Ya que con una entrega mínima, estamos hablando de una entrega de 750 mil pesos, podemos recibir un vehículo usado también por parte de pago y al mejor precio para que puedan retirar una pick-up de estas características. Los invito también a que vean las imágenes, a que puedan entrar a las redes sociales y conocer la nueva Alaskan que es una pick-up que realmente tiene características muy buenas. Hablamos de una mecánica impecable. Y bueno, teniendo estos beneficios de poder retirarla con una entrega mínima. Es decir, en Renault Equipo puedo conseguir un vehículo para el trabajo, puedo conseguir un vehículo para el esparcimiento, para la familia. ¿Dónde están ubicados aquí en Santa Fe? Estamos en calle San Martín 1977. Tenemos también estacionamiento exclusivo. Así que los invito a que se comuniquen a los números que figuran en pantalla para poder brindarles toda la información, darles un turno para que aprovechen estos cupos que nos habilitaron por el día de hoy y mañana también. Es muy importante que se acerquen, se saquen las dudas, se puedan asesorar de la mejor manera para ver qué negocio podemos armar acorde al bolsillo de cada familia. Bueno, estamos en un momento de la mañana donde mucha gente está en la casa o en cualquier lugar nos están viendo. Y por ejemplo, vos decís, bueno, ¿a qué teléfono se pueden comunicar? Si quieren llamarla en este momento a Rocío Toceto, que está ahí hablando con nosotros, espera que corte. ¿A qué teléfono te tienen que llamar para que le sigas explicando los detalles? Bueno, 342-631-5037, lo di una vez más para que lleguen a tomar notas, si bien lo ven en pantalla, 342-631-5037. Obviamente se pueden comunicar, contarnos por ahí qué es lo que tienen en mente, podemos coordinar un turno o podemos brindar un servicio un poquito más personalizado para visitarlos a su domicilio, llevarles el vehículo que quieren conocer para que estén cómodos con toda la familia, cumpliendo con todo el protocolo, obviamente. Pero la idea es brindarles un servicio, si por ahí no son de Santa Fe, son de alguna localidad un poquito más lejana, eso no hay problema, porque Renault Equipe da la posibilidad de visitarte para poder ver el usado, para poder ver y mostrarte también los números y que puedas ver el vehículo que te interesa. Excelente, es uno de los números que aparece en pantalla para llamadas directas. Hay otro que es de WhatsApp, podés mandar el mensajito al 342-547-2560. Repito, 342-547-2716, ahí mandás un mensaje de WhatsApp y seguramente un asesor de Renault Equipe está del otro lado. Rocío, yo si te dejo hablar, la verdad, nosotros aquí tenemos miedo de perder el trabajo, así que por ahora vamos a cortar, te digo, nos reencontramos cuando ustedes quieran con más novedad de Renault Equipe. Bueno, Chau, muchísimas gracias y saludos a todos. Que tengas un buen día. Rocío Toceto conversó con nosotros, ella es asesora de Renault Equipe.